El Comisionado para la Seguridad del Michoacán, Alfredo Castillo, asegura que la reestructuración de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado han permitido la disminución de hechos delictivos y la resolución de casos. Se ha podido hacer la reestructura en este caso de la Procuraduría de Justicia local, de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto ha permitido que de una tendencia cuando se resolvían cinco o seis homicidios, ahorita se esté resolviendo 25, 28 al mes. Dijo que la expulsión de elementos policíacos que no eran aptos para estar en las corporaciones ha permitido mejorar resultados en materia de seguridad. Se ha detenido un número importante de bandas de secuestradores, se está haciendo la depuración, la liquidación en este caso de policías que no acreditaron sus exámenes de control de confianza. Dijo que la coordinación entre las fuerzas federales y estatales ha regresado el Estado de Derecho en varios municipios del Estado, situación que sumada con el cambio de delegados de algunas dependencias federales ha impactado de manera importante en el desarrollo. En temas de educación, de desarrollo agropecuario, en temas de salud han venido los secretarios de Estado, tenemos nuevos delegados federales, ya se ha hecho un levantamiento sobre escuelas que van a ser, se van a apoyar en este caso para poder tener su mejoramiento, temas de medicinas, en clínicas, maestros que van a ser incorporados de las propias comunidades y nuevos apoyos en materia agrícola. Alfredo Castillo dijo que el evento que se tuvo este lunes en el centro de Morelia con mil jóvenes fue un logro de la coordinación que en materia de seguridad han mantenido la federación y Estado. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.